Música Amigos, clase número 30 En esta clase vamos a aprender 8 ejercicios nuevos Estos ejercicios son muy interesantes ya que vamos a utilizar medio patrón Normalmente los ejercicios los contábamos 1 y 2 y 3 y 4 y En estos ejercicios solamente contaremos 1 y 2 y 1 y 2 Ustedes ya lo van a ver en las gráficas Esto se debe a que vamos a tocar en un tiempo por lo menos en un modo de conteo que se conoce como 2 cuartos Normalmente los patrones que utilizamos o que estoy utilizando los básicos los que vemos por ejemplo en la clase número 3 son en 4 cuartos Más adelante les contaré en qué consisten estos conteos porque es 2 cuartos o porque es 4 cuartos pero sencillamente ahorita vamos a entender que vamos a tocar medio patrón Son ejercicios pequeños pero van a servir para fortalecer muchísimo la independencia Aquí vamos a utilizar golpes en 5 para el redoblante y golpes en 5 para por parte del bombo Son varias intervenciones entonces es muy interesante empezar a ver estos fragmentos pequeños e integrarlos con otros esquemas que hemos visto anteriormente entonces hoy aprenderemos 8 ejercicios ya nos vemos Ejercicio número 1 Ejercicio número 2 Ejercicio número 3 Ejercicio número 3 Ejercicio número 3 Ejercicio número 5 Ejercicio número 6 Ejercicio número 6 Ejercicio número 6 Ejercicio número 7 Ejercicio número 7 Ejercicio número 7 Ejercicio número 5 Ejercicio número 7 Ejercicio número 7 Gracias por ver el video.